Efecto fotoeléctrico El funcionamiento de un gran número de dispositivos, algunos muy comunes en nuestra vida diaria, como por ejemplo el control de cierre de la puerta de este ascensor, está relacionado con el efecto fotoeléctrico al que vamos a dedicar este programa. La puerta del ascensor no se cierra si estoy aquí y si lo haces y me aparto. ¿Por qué? La razón de que la puerta permanezca abierta es que se interrumpe, como estoy haciendo con mi mano, un haz de luz no visible que va de este punto a este otro. El haz de luz regula un circuito eléctrico que controla el cierre de la puerta. Por eso, si salgo y el haz de luz llega al otro punto, la puerta se cierra. Se denomina efecto fotoeléctrico a la emisión de electrones por un material cuando éste es iluminado y su descubrimiento se remonta a finales del siglo XIX. En el año 1888, el físico alemán Heinrich Hertz observó, en el curso de sus investigaciones sobre ondas electromagnéticas, que las descargas eléctricas entre dos electrodos se producían más intensamente cuando se iluminaba con luz ultravioleta. Anotó sus resultados, pero no trató de encontrar una explicación al fenómeno. Unos años más tarde, en 1899, el físico húngaro-alemán Philipp Lennard demostró que la irradiación de metales con luz ultravioleta puede producir la emisión de cargas negativas o electrones. Este efecto puede mostrarse con un sencillo experimento que hemos preparado en el laboratorio. Pasemos a verlo. Aquí tenemos una placa metálica de aluminio sobre la que haremos incidir la luz de esta lámpara. Para detectar la emisión de electrones, vamos a utilizar un electroscopio que hemos fabricado con este frasco de vidrio, en cuya tapa hemos taladrado un agujero. Este nos permite introducir en el frasco un tubo de plástico aislante eléctrico que contiene un alambre conductor, que en nuestro caso es un clip metálico desdoblado, del que cuelgan dos laminillas de papel de aluminio de cocina también conductoras. Aquí tenemos el electroscopio completamente montado. Veamos cómo detecta la presencia de carga eléctrica en la placa metálica. Para ello, primero lijamos la placa para eliminar la capa superficial de óxido que reduce su conductividad, y después la cargamos pegándole un trozo de cinta que hemos cargado previamente. Observamos cómo las laminillas de aluminio se han separado, pues ambas se han cargado a través del alambre conductor con cargas del mismo signo indicando la presencia de carga en la placa. El signo de la carga en la placa metálica es el mismo que en la cinta adhesiva. Un procedimiento sencillo para tener dos trozos de cinta con cargas opuestas consiste en superponerlos y, a continuación, separarlos. De esta manera, ambos trozos quedan cargados, por fricción con cargas de signo contrario, como se puede comprobar por la tracción que experimentan entre sí. A priori, no sabemos si el trozo de cinta que hemos utilizado estaba cargado positiva o negativamente, pues en ambos casos se produce la separación de las laminillas. Sin embargo, si iluminamos la placa con una lámpara de luz ultravioleta, podemos comprobar que se produce un efecto distinto en cada caso. Para ello, repitamos el proceso pegando uno de los trozos de cinta previamente cargados. Observamos que el electroscopio se carga de nuevo y las laminillas se separan. Si ahora iluminamos con la lámpara, esta no produce efecto alguno. Probemos con el otro trozo. Descargamos la placa tocándola, quitamos el trozo de cinta y pegamos el otro que hemos preparado. De nuevo, tenemos cargado el electroscopio y si iluminamos, las laminillas se juntan indicando la descarga de la placa metálica. Por tanto, podemos concluir que al incidir luz ultravioleta sobre la placa se produce la emisión de cargas eléctricas de un signo determinado. Podemos comprobar que se trata de una emisión de cargas negativas o electrones refinando nuestro montaje experimental. Conectamos la placa metálica al polo negativo de una fuente de alto voltaje y el polo positivo lo conectamos a esta espiral de cobre. Hemos preparado un circuito para poder medir con este polímetro si hay paso de corriente entre la placa y la espiral. Vemos que al conectar la fuente de voltaje entre 0 y, por ejemplo, 5 kV, no hay paso de corriente, pues es un circuito abierto ya que la placa y la espiral están separadas y el polímetro marca 0. Veamos qué ocurre si hacemos incidir luz con nuestra lámpara. El polímetro registra paso de corriente. Como la espiral está conectada al polo positivo, concluimos que se trata de cargas negativas o electrones que salen de la placa y son atraídas por la espiral formando una corriente denominada fotoeléctrica. Podemos corroborar esta conclusión invirtiendo las conexiones, conectando el polo positivo a la placa metálica. Y el negativo a la espiral de cobre. Comprobamos que no hay paso de corriente a pesar de la incidencia de luz. En este caso, las cargas negativas emitidas son retenidas en la placa por el voltaje aplicado. Este montaje experimental es similar al que permitió a Lennart de estudiar el efecto fotoeléctrico, salvo por el hecho de que la placa metálica y la espiral de cobre no se encuentran en una cámara de vacío, por lo que los electrones emitidos chocan con las moléculas de aire haciendo variar la corriente fotoeléctrica. No obstante, podemos utilizar nuestro montaje experimental para estudiar las características cualitativas del fenómeno. De entre estas características, Lennart descubrió que la energía máxima de los electrones emitidos depende de la frecuencia de la luz utilizada. A mayor frecuencia o, equivalentemente, a menor longitud de onda, mayor velocidad máxima. Además, para cada metal hay una frecuencia mínima de la luz incidente por debajo de la cual no se produce el efecto fotoeléctrico. Así, para el potasio, la luz roja visible no produce el efecto, pero sí la luz verde o violeta cuya frecuencia es mayor. Para el aluminio de la placa que hemos utilizado, la frecuencia mínima corresponde a luz ultravioleta no visible. La lámpara que empleamos produce tanto luz visible, cuyo reflejo observamos en la placa metálica, como luz ultravioleta no visible de mayor frecuencia. Y es esta componente la que da lugar al efecto fotoeléctrico. Una manera de comprobarlo es utilizando un vidrio como este, que absorbe la luz ultravioleta. Así, si interponemos el vidrio entre la lámpara y la placa, la corriente cesa. Este montaje experimental nos permite también mostrar otra característica del fenómeno, y es que la intensidad eléctrica registrada por el polímetro depende de la intensidad luminosa que le llega a la placa. Para ello, basta comparar las intensidades registradas en el polímetro cuando utilizamos una o dos lámparas ultravioleta. Vemos, pues, que a mayor intensidad luminosa, mayor intensidad eléctrica. Aunque este último resultado podría ser explicado utilizando la teoría electromagnética clásica, según la cual, a mayor energía luminosa incidente, mayor energía eléctrica saliente, una comprensión más profunda del experimento, la cual nos permita entender otras de sus características, solo es posible hacerla en el marco de la teoría cuántica. De hecho, la comprensión del efecto fotoeléctrico a principios del siglo XX constituyó un hito en el desarrollo de la física cuántica. En 1905, el físico alemán Albert Einstein propuso una explicación del efecto fotoeléctrico basada en una hipótesis revolucionaria que otro físico alemán, Max Planck, había formulado en 1900. Que la energía luminosa está constituida por paquetes o cuantos independientes, denominados posteriormente fotones, y que la energía de cada fotón es proporcional a la frecuencia. A la constante de proporcionalidad, H se la llama constante de Planck. Según Einstein, un fotón, al chocar con el material, puede comunicar su energía a un electrón del mismo. Si la energía es suficiente, una parte, b, se emplea en arrancar el electrón del material, y la restante, t sub v, se convierte en energía cinética o de movimiento del electrón. Como la energía cinética es igual a un medio del producto de la masa por la velocidad al cuadrado, es claro que los electrones emitidos que están menos ligados, es decir, con b mínima, tienen la máxima velocidad. Ello permite entender la dependencia de la velocidad máxima de los electrones con la frecuencia, o equivalentemente con la longitud de onda de la luz utilizada. También se entiende la existencia de una frecuencia mínima característica de cada material, nu mínima, para que se produzca el efecto fotoeléctrico. Esta corresponde a que h nu sea igual a b mínima, pues para una frecuencia inferior, los fotones no tienen energía suficiente para arrancar electrones del material. Por otra parte, la intensidad de corriente fotoeléctrica es proporcional al número de electrones emitidos, y por tanto al número de fotones incidentes y a la intensidad luminosa. Así, si iluminamos con dos lámparas, aumentamos la intensidad luminosa y la corriente eléctrica. Cuando Einstein propuso esta explicación, los datos experimentales eran imprecisos. Hubo que esperar hasta 1914 a que el físico estadounidense Robert Millikan refinara y verificara los resultados. Desde entonces, las aplicaciones del efecto fotoeléctrico en física y medicina, así como en dispositivos de uso diario, se han multiplicado. Además de para controlar el accedor de la puerta del ascensor, también se utiliza para regular el encendido de apagado de farolas públicas, así como para la obtención de electricidad a partir de la luz del sol. Esto constituye un claro ejemplo de cómo la investigación básica, en este caso la interacción de la luz con la materia, deviene en desarrollos tecnológicos posteriores, algunos de los cuales quizás sean por descubrir.